Desde el Ayuntamiento destacaban el gran trabajo que realiza Vía Augusta en la promoción del Camino de Santiago... ...así como la promoción de hábito de vida saludable a través de la práctica deportiva... ...además de la importancia como herramienta para fomentar y dar a conocer la imagen de Algeciras... ...y del campo de Gibraltar a nivel turístico. Daros las gracias que siempre contáis con nosotros y es una forma de promocionar en positivo... ...nuestra ciudad, nuestros senderos, nuestro medio ambiente. Esta actividad no es deportiva, es una actividad social, turística... ...donde pretendemos dar a conocer el Parque Natural del Estrecho, que es el patrimonio de la ciudad de Algeciras... ...el patrimonio de la ciudad de Tarifa y pasar un buen rato todo junto. Para nosotros es un orgullo que gente reconozca la labor que venimos realizando desde el año 2001... ...en pro de los enfermos de esclerosis múltiple y sus familiares. Así que muchísimas gracias a todos por hacer lo posible y principalmente también a todos los que participan. El evento comenzará a las 6 de la mañana en la venta a los pastores... ...desde donde los participantes de Algeciras partirán hacia Tarifa en autobús.